Hola que tal a todos, yo soy Marolino y estamos en un nuevo Miramos Buffy El episodio de la semana pasada se publicó un poquitito tarde Porque estuve teniendo problemas con internet y con luz Esperemos que esta semana ya estemos todos contentos Y que podamos respetar el calendario que había propuesto Así que vamos a hacer lo imposible para que esto pase El episodio de la semana pasada estuvo centrado en la G-Mantis Y no fue uno de mis episodios preferidos Me divertí un toque porque obviamente Wedon hace cosas bastante interesantes con el humor Y hacen que se puedan ver cosas a pesar de ser aburridas O que no sean tan interesantes como hubiese imaginado Pero nada, creo que en líneas generales las cosas que podemos rescatar de ese capítulo Es que Sander es virgen, cosa que no me interesa mucho Pero que ahora ya lo sabemos y que probablemente lo veamos crecer en algún momento La segunda cosa es que Ángel le dio una campera a Buffy Y esa campera de cuero la está abrigando en estos momentos Y nada más, me parece que esas son las dos cosas que debemos comentar del episodio anterior Ah, también quedaron un par de huevos de Mantis dando vueltas por ahí Así que quizás tenemos más Mantis en lo que va de la próxima temporada Ojalá Pero nada, veremos que nos depara este quinto episodio de la primera temporada de Buffy Gracias a todos los que se están sumando últimamente Me están comentando un montón de cosas muy copadas en Twitter y en YouTube también Así que nada, vamos a ver qué nos depara este nuevo episodio Que no me acuerdo cómo se llama No me acuerdo si lo leí, algo de No mates a tu novio en la primera cita Algo así, así que quizás tenemos una cita entre Ángel y... Buffy No sé, veremos Son de una logia Logia de batidos Y hay un momento de crisis De worlds hanging en la balanza Y en este momento El anónimo El maestro es un gran guerrero No creo que esto representa No, es justo aquí Son y tres estrellas Check estos chicos Te dije que te parecen familiar En la orden de Aurelias Sí, estás correcto Oh, dos puntos para el slayer While el watcher tiene que score Oh, Owen Hi ¿Qué tienes que? Un libro Oh Sí, esto Oh, bueno I love books I mean I really love books What's this? Oh Not this one This one she doesn't love I think we should focus on the problem at hand Right I'm sorry, you're right Vampires Oh Is this outfit make me look bad? Es un adolescente Dejala When Thurman was talking to you It's all true Wow, he hardly talks to anyone He's solitary and mysterious He can brood for 40 minutes straight He was so nice, it was eerie What can be tonight? My calculations are precise They're bad calculations Bad Buffy has a really important date Owen All right I'll just jump in my time machine Go back to the 12th century And ask the vampires to postpone their ancient prophecy For a few days While you take dinner and a show The dark forces are aligning against us And we have a chance to beat them back Tonight we go into battle Perhaps I miscalculated I'm thinking yes But I assume I don't have to warn you About the hazards of becoming personally involved With someone who's unaware of your unique condition Yeah, yeah, I read the back of the box If your identity as a slayer is revealed It could put you and all those around you In grave danger Good night It's a super hero of Buffy Well, I remember the rap And obviously this guy doesn't want to be there I remember the rap No sé si era un vampiro el tipo de ese, que estaba loco nada más Esto era un persona que te ha convertido en balón No, es sino que quiero que me parezca, que me parezca, que me alegra Y no me alegra, que me alegra, que no me alegra Unereresed, insatiable, que agresiva Me alegra de la capa Este es el capa Pero no se nos ha convertido en outcome Pero las elfas del mundo me de la luz Se nos comenzará a las personas que son las personas que nos han muestcek Esta noche será la despreciación Si, ella está hasta el padre Mira, te hiciste el espadol Sí Pero me lo voy a la vuelta las bandas que onda son bandas gruesas que hacen invitaciones y tocan, son bandas reales pero hay algun conocido por ahí hay uno que sea super famoso y yo ni lo conozco oi 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 ruffi angel why is this happening I was hoping I found you here you what? there's serious stuff happening tonight, you need to be out there no, not you too what do you know? you're here on a date? yes why is it such a shock to everyone? here you go ok, I have one remember when you said I was like two different people? well, one of them has to go but the other one is having a really really good time and we'll come back I promise we tried the office here but it's locked no, it's not I don't think we'll find much in here that's the plan hey what are you guys doing? ah, just how's that? what the fuck the fuck you have a fucking idiot fuck you I don't know that bitch don't know that bitch oh ha ha oh ha 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 Estaba loco y ahora es un super vampiro Ha 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 Getting to bite me? What a sissy DAD KILLED MY DITES ¡Suscríbete al canal! Bueno, chau consagrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eoscríbete al canal! ¡Es la ecologicalidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, sin más vida! ¡Vamos a hacerン un rato! ¡De Anoitte a lavar! ¡No lo sabrán! ¡No lo han intentado. ¡No lo han detenida! Le llevará a ella a la Cielo Bienvenido mi amigo Pero quizás, hasta Owen me imaginaba que lo podía hacer, porque tiene así como un bastante choque Pero un nene, nada, me copa No sé cómo van a introducirlo al mundo de Buffy O cómo van a hacer que Buffy mate a un nene Pero, wow, nada, nada, me gusta, me gusta mucho esta idea Así que veremos cómo sigue esto en la próxima semana, ahora no puedo decir nada Pero voy a centrar un poco en este episodio que tuvo, para mí, estuvo mucho mejor Que el último que vimos la semana pasada del bicho Porque además de volver de Master, también nos dieron un poquito más de un tema súper importante Que es el, nada, este poder lleva una gran responsabilidad Y que no es fácil digerirlo para el resto de las personas Y que si alguien lo sabe, sus amigos, sus personas más cercanas Podría ponerlos en peligro, pero también con esta responsabilidad Con esto que saben sus amigos, pueden decidir ayudarla O pueden transformarse en Owen, una persona Que si bien no tiene el panorama completo de lo que está pasando Como que lo único que quería era pelear Y generar adrenalina y por eso está mal que esté Pero nada, me parece que estuvo bueno que este episodio Como el capítulo en el que nos centramos de la bruja Que también tenía que ver con un poco de la relación de Buffy con su madre También se puede centrar en un aspecto de Buffy Que es básicamente que es un adolescente Y que al ser un adolescente Tiene como un montón de cosas de adolescencia Que le gustaría mucho poder llevar a cabo Y me parece que esto está bastante bueno Porque es algo que por lo general los superhéroes Son bastante adultos en este momento Y si bien tienen que hacer sacrificios Son como diferentes Y como ya son grandes Tienen como la posibilidad de hacer estos sacrificios Porque ya vivieron la adolescencia Pero es algo que le pasa por ejemplo a Peter En Spider-Man Homecoming Que es esto de Nada, de poder dejar De tener que tomar la decisión de ser un superhéroe O de ser un adolescente más Esto de estar en frente a la casa de la chica que le gusta Disfrazado de Spider-Man Y diciendo Che, yo conozco a Peter Puedo hacer una super entrada De hacer que Peter sea mejor O poder ir a ver Que es esa explosión que apareció a lo lejos Entonces me parece que está bueno Que por ejemplo Peter tenga estos problemas Que Buffy también los tenga Porque la verdad es que es un adolescente Un adolescente que debería tener una vida adolescente Que debería poder salir Que debería tener problemas con chicos Que debería poder Nada, tener todos los problemas que quiera Porque está en edad de tenerlos Y no puede hacerlo Porque tiene que ser responsable Por cuidar el universo Ya que ella es la responsable De evitar que La boca del infierno Básicamente se habla de manera literal Y que tengamos muchísimos problemas Así que nada Me pareció que estuvo bueno este episodio En cuanto a eso En cuanto a los sacrificios Que ella tiene que hacer También los sacrificios Que aparentemente Giles hizo Porque desde muy chiquito Sabe que tiene que ser Un observador Y me parece que Me parece que falta más ahí Supongo que Él quizás en algún momento De su adolescencia O de su parte madura De su vida No quiso serlo Y quizás en ese momento Duda Quizás tengamos algunos episodios De Giles en el pasado Porque no creo que haya sido Demasiado sencillo para él También tener esta vida solitaria Que hoy en día tiene Y imagino que quizás en algún momento Tuvo una vida Y que esa vida se destruyó Y por eso está viviendo Acá en Estados Unidos Y no en donde pertenece Que es probablemente Inglaterra Así que nada Quiero ver un poquito más de Giles Tuvimos 5 minutos otra vez De Angel Que estuvo celoso Porque Buffy estaba en una cita con otro Pero por ahora está como bastante lejos De toda la acción Y necesito saber más de Angel Que es como que tengo mucha curiosidad De por qué no está metido ahí en los quilombos No me acuerdo de nada Posta de las motivaciones de Angel De por qué le tienen miedo a los vampiros De por qué odia a los vampiros De por qué se está escapando De por qué no participa De por qué por ahí no quiere que los vampiros Tampoco lo vean Ya que quizás tuvo algo en el pasado bastante heavy Y si lo ven Es como que quizás trae más problemas Que los que tienen estos momentos Pero... No lo sé No lo sé Tengo así como el recuerdo De un capítulo de Angel No de Angel la serie creo Sino de Buffy En el que Angel estaba como en el 1900 O algo así Que estaba vestido de época Yo calculo que fueron los inicios de él O algún momento de su vida Pero no sé Creo que no lo veremos eso todavía Porque estamos bastante lejos de meter a Angel Como parte de la historia Por ahora lo están haciendo Usando como un teaser De lo que podría ser Quizás en la segunda temporada Tiene como más protagonismo O ya llegando al final De la primera Me parece que no hay mucho más Para comentar Creo que hicieron bastante bien las cosas En este episodio Con el tema de los vampiros Porque nos hicieron mirar para un lado Y no nos dimos cuenta Que lo que estaba pasando Estaba pasando en otro Y es como que estuvo muy Pero muy bueno ese final La verdad que no me lo esperaba Y me imagino que va a ser difícil Pelear contra un niño Me imagino que va a ser difícil Tener que matar un niño Tener que darse cuenta Que este niño es el que está causando Los problemas Así que veremos Veremos La verdad es que me llama muchísimo la atención Lo que pueden hacer con esto Y quiero verlo Quiero verlo ya Y no puedo Porque tengo que esperar una semana Así que Nada Si les gustó el video Por favor compartan Denle like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costadito Se pueden suscribir al canal Le pueden dar like al video Lo pueden compartir En cualquier red social Nada más me parece Nada Nos vemos la próxima Me parece que no tengo más para decir Así que Nos vemos la próxima Chau chau